y es ahí está el audio subiendo muy bien muy buenas noches a todos bienvenidos al canal una noche más comunidad y el título es que va por vosotros va por todos los nuevos y ahora voy a explicar por qué pero siempre en un plan b vale me encanta la camiseta vale pues tenéis huevos tenéis un look así de grandes así más que los que entramos antes y ahora os explico por qué sois la hostia comenzamos suscríbete y dale a la campanita hay mi niña que lo dice por dios bueno primero os voy a decir por qué digo que tenéis muchos huevos fijaros que los que llevamos tiempo en en cripto cogimos pues un 2017 espectacular un 2018 desastroso eso se fue al carajo todo se fue a la mierda luego volvió a subir junio del 19 muy bien luego volvió a bajar y hasta que no ha pegado esta explosión ha habido ha habido mucho sufrimiento hay mucha gente que ha salido del mercado y ha habido momentos bastante malos pero vamos a verlo aquí en semanal no no porque en su momento ya les voy a explicar qué es esto en su momento esta caída brutal esta caída brutal y está posterior cuidado vale el propaje bueno está dentro de un rango pero esta fue brutal después de toda esta subida el haber entrado aquí arriba o el haber entrado da igual no importa que hayáis entrado en esta arriba o en este camino vale dice mucho de que toda esta gente nueva que ha entrado ahí es gente con un espíritu emprendedor brutal con unos huevos enormes porque porque después de la hostia que se metió bitcoin aquí la que también se metió aquí saber que estamos en un valor tan volátil haber comprado me da igual que sea aquí arriba que sea aquí porque lo mismo que ha pasado aquí podría pasar un poquito más abajo vale por eso digo que que fuerza no que emprendimiento que ganas hay ahí eso es espectacular eso me parece me parece tremendo y por eso digo que tenéis muchos huevos y yo lo celebro o sea en el lado por el lado positivo vale bueno luego deciros mañana os pondré en el vídeo de mañana porque este este rsi modificado nos lo ha hecho oscar un nuevo seguidor del canal que también está en el en el en el canal VIP de discord y por cierto tenéis la invitación a discord en aquí en la descripción y nos ha hecho un una modificación del rsi lo ha puesto ya a 21 por defecto y además nos ha puesto estas dos bandas vale en unos rangos muy interesantes para saber si nos salimos demasiado de la sobreventa o si nos salimos demasiado o sea de la sobrecompra o de la sobreventa vale entonces es creo que está muy bien es muy útil es más útil que el normal evidentemente además si si le damos podemos darle a la rosquita igual que cualquier otro pues cambiar el estilo y si quiero la línea en vez de blanca la quiero de otro color aunque yo creo que blanca se ve muy bien lo ha hecho muy bien la banda intermedia está en un gris clarito de tal forma que se distingue muy bien de lo que sería el rsi normal entonces mañana os pondré el código yo lo he estado viendo y me parece que está genial mañana os pondré el código en un en un link para que os lo podáis descargar y ponerlo en vez del rsi normal creo que es más interesante tener este que el rsi normal y oye pues a todo aficionado a la programación y demás joder pues le mola porque además lleva su lleva su nombre vale Oscar rosado vale Oscar rosado vale Oscar rosado vale Oscar rosado entonces todo esto mola vamos a inundar los ordenadores con Oscar que para eso coño se lo ha currado pues vamos a a inundarlo mañana yo os digo os pegaré el TXT en un link para que lo podáis descargar y ponerlo en en vuestras gráficas bien vamos allá con Bitcoin que pasa con Bitcoin bueno pues esta mañana brothers que he dicho bueno que he dicho yo no he dicho nada yo lo único que he dicho es que pues bajar podríamos bajar más o menos como al centro del canal ha sido ha sido coña vale o sea ha sido suerte yo no sabes ya que yo no suelo acertar estas cosas entonces el que nos lo hice es el señor Fibo que desde este máximo hasta este mínimo vale estoy ciego estoy ciego estoy cegato tengo que ir al oculista otra vez a ver que me revuelen entonces nos decía que aquí teníamos una zona vale que iba a ser un soporte importante por el movimiento completo vale es decir es un movimiento al alza y nosotros lo que buscamos es el retroceso de ese movimiento y nos da justo este punto pom está clavadito entonces claro al venir aquí a mí me decía pues la línea pues digo más o menos los tres mil y pico pues tres mil trescientos pues tres mil trescientos pues tres mil trescientos por eso pues ahí se ha quedado en en cuanto entre mil trescientos treinta y siete pues ves como un acierto por 37 dólares cago un 10 me hubiera quedado fuera es decir si hubiera puesto una orden entre mil trescientos me hubiera quedado fuera por eso no hay que poner órdenes en números redondos pero bueno la cuestión es que sí que ha llegado más o menos donde esperamos la el centro del canal de ahí otra vez a ir para arriba porque porque la apertura de los futuros es ya dentro de bueno si no se han abierto es que no sé exactamente la hora de apertura vale yo siempre me pierdo con esto porque como el cambio de horario siempre los busco a las once y media de la noche invierno no sé si en verano es a las diez y media o a las doce y media bueno la cuestión hoy que bostezo y el domingo que están en 35 mil doscientos ochenta y cinco aquí dice treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta esto dicen una cosa distinta entonces bueno ahora mismo estamos en zona para que no haya gap pues sabemos que cuando hay gap ya sabes lo que pasa no que viene y lo cierra y hemos cerrado este nos queda un gap por ahí en veinticuatro mil que está aquí y bueno desde el momento esté cerrado hoy parece parece de momento que se llega va a ser poco y mejor que sea poco a ver si desde aquí tira para arriba ha tocado una vez dos veces tres veces aquí la pasó y aquí puede ser que vengamos a tocar treinta y cuatro mil y pico después de abrir la apertura y luego se vaya para arriba o se vaya para abajo yo que sé no tengo ni puta idea lo que va a hacer después pero aún como no lo sé pues vamos a medirlo vamos a ver dónde estamos en el del canal aquí vale vámonos aquí en cuatro horas perfecto entonces qué vamos a hacer ahora como ya tenemos este descenso hemos medio este ascenso vale que es el que nos ha dado este punto y esta otra mitad nos dio este objetivo posible vale ahora vamos a ver este descenso que retroceso nos dice que puede tener vale pues desde ahí que ha llegado hasta este máximo vale y nos dice que justo donde tenemos la resistencia marcada vale tenemos un gb y que tenemos un segundo aquí además justo zona de resistencia anterior que curioso de cómo son las matemáticas son la hostia me encanta yo por eso disfruto con esto disfruto una barbaridad tenemos un máximo posible de momento por una resistencia importante en 39 600 numéricamente vale aunque la realidad es que en esta zona hay una fuerte presión de venta por lo que os he dicho esta mañana hay un posible hombro cabeza hombro que lo vemos aquí hombro cabeza y si se cumple el hombro por ese fuerte presión de venta pues nos diríamos otra vez a la zona que hemos marcado aquí más abajo vale entonces se pueden cumplir todas si podemos ahora ir subir hacer el hombro y no para abajo que podemos romper irnos hacia arriba también vale vamos a estar atentos a las dos cosas para esto que hacemos que vamos a hacer como hemos podido mejorar un poquito la posición que teníamos pues iremos vendiendo ahora escalonadamente en el momento que empiecemos que empecéis a estar en beneficios los que tenéis las las señales y demás vale yo estoy a beneficios entonces en breve empezaré a hacer ventas poquito a poquito hasta esta zona de hasta la mitad de la posición más no porque porque si se va para arriba quiero que la otra mitad de la posición suba con él ya la venderé y si se va para abajo pues ya con es con la mitad que vendido más los beneficios que vendido pues ya volveré a ponderar y mejorar mejorar otra de mi posición punto velota tan sencillo como eso bueno tan sencillo que hay que hacerlo y hay que hacerlo hasta donde hay que hacerlo y tener la paciencia para llegar a ese punto ahora vamos a tener bastantes resistencias vale en porque tenemos primero por un lado la línea descendente subparte superior del canal por otro lado las medias móviles que están dando por culo por otro lado la resistencia horizontal entonces vale hay que tener despacito piano y bueno vamos a ir viendo poco a poco vale objetivos aquí poco a poco seguimos teniendo el tp local vale que va a ser una resistencia ya no nos lo ha dicho a más vivo justo la parte de abajo es una resistencia importante que encontraba en 39 y pico pasarla ya sería la leche de momento no lo veo porque además en diario nos hace falta romper el canal que llegamos de toda la vida vale nuestro canal de toda la vida que se nos va a hacer ya aburrido vamos a acabar hasta las narices de él pues pues sí pues este ese canal a ver si si lo rompiéramos vamos a dejarle también en este gráfico porque siempre lo pongo en el otro y luego tengo que recurrir al otro gráfico y es un coñazo vale ahí ahí vale toca toca no toca atravesa un poquito más más o menos ahí ahí está más correcto vale entonces bueno vamos a ver si realmente apoya y va hacia arriba espectacular lo que yo quiero es que apoye y vaya hacia arriba es que lo digo porque muchas veces dijo es que eres bajista que era yo que eres bajista y es un puto toro de los cojones de verdad no no me mola el mercado baje pero me gusta ser realista no me gusta engañar a la gente me gusta decirle a la gente tíos preparar el culo que va a bajar oye prepara un poquito de dinerito porque puede ser una oportunidad para entonces las ventas que vamos haciendo ahora escalonadas hasta la zona vale son para coger porque si hay una oportunidad a la baja vamos a cogerla porque la vamos a desviar esto hay que exprimirlo como un limón como un jodio limón entonces coño si es una persona que más tiene muchos huevos por cierto tenemos ya el curso el curso de trading de los criptos arts de cripto tiburones ya está en la web en criptos arts punto pro de todas formas aquí tenéis el link el viernes si buscáis el vídeo del viernes que se hizo en tweets que está subido en en youtube mi viernes por la noche ahí hablamos del curso y un poco todo el temario que tiene es ese enorme además de cómo es un bicho que va creciendo poco a poco y cuando entras en el curso tienes acceso para siempre y a la comunidad de discos de alumnos evidentemente ahí se van discutiendo el futuro de bitcoin y cosas de esas tonterías que decimos que nos flipamos muchas veces pero mola nos llevamos pero mola un huevo luego tenemos los webinars donde vemos todas las lecciones de la semana todos los nuevos se ponen al día los viejos también nos ponemos al día aprendemos todo de todos es genial a mí me encanta yo disfruto guarde como disfruto con esto pues no lo pasamos todo bien bien vamos a ver también tenemos que estar muy atentos a aparte bueno la dominancia de bitcoin ya sabemos que está en cuarenta y tantos vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal abren los futuros pero tenemos que estar muy atentos aquí al dólar vale vamos a ver cómo narices abre con qué fuerza si esta zona que tenemos aquí de resistencia que hizo una resistencia que además tenemos veis nos hace de tapón citó y le daba un poquito para abajo pues sí puede ser que nos dé tiempo a nosotros a subir se dejó esto porque afectamos porque afecta es decir cualquier valor que se enfrente a otro y ese otro sube pues el otro se va a ir para abajo es normal y porque sube y baja el oro también pues a bajar oro porque porque el dólar sube entonces el oro como se compara con el dólar pues el dólar valor del dólar baja el euro hay por dios pues igual el dólar euro ha subido el dólar pues el euro un poquito para abajo esto es así y afecta al disco y pues claro que afecta al disco en el pico y se está afectando al dólar si el dólar vale más pues es normal lo que le puede afectar en mayor o menor medida pero siempre afecta bien esto en cuanto a que entendáis vale que entendáis que esto es así yo sé que es difícil a veces pero el terreno meter un también está ahí con la suya es este yo creo que está empezando a estar a muy buen precio y ten en cuenta con cualquier vuelta en dólares que se dé el bitcoin como está haciendo hoy pero claro tienes un poquito más fuerte detrás van a ir las al coins así sabemos o creemos no sabemos creemos que nos queda todavía una ola importante de un tercio aproximado poquito menos de un tercio de lo que sería el ciclo de bitcoin nos van a estar puteando todo lo que puedan eso tenerlo claro porque si las instituciones tengo para quien comprar lo más barato posible y esto ya lo hemos vivido van a atacar lo van a machacar lo van a fundir lo van a tal para comprarlo barato y luego tirarlo para arriba y que otra gente se quede pringada arriba estos son ciclos que son así y tienes dos opciones o echarte a llorar una esquina o hacer lo mismo que hacen ellos ir con la obra y con el flow pues vamos a intentar ir con el flow que es de lo que se trata vale vamos a dejarnos de mariconadas con perdón vale no es una expresión vale que luego vienen aquí no es que yo soy de la asociación de los mariconadas unidas jamás serán vencidas y vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ir a lo que tenemos que hacer a lo que tenemos que ir entonces que sí que está muy bonito que que estamos aquí por dinero punto ya me entendí lo que os quiere decir así que cómo está afectando a aquí we power como están las alquim por favor ahora lo sabe que tenía que bien ole 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 un 7% yo sin fijarme no estáis porque porque no me venía aquí me he puesto la alerta vale ping alerta alerta las alertas de las medias para tales pues poner alertas para lo que tú quieras a trading view qué bien joe qué contento me da alegría que cada vez suba porque además como las tengo compradas quiero que se peguen la vuelta para arriba muy bien no es que para como haber porcentaje negativo vamos a volver a ver los cortos de bitcoin están bajando los cortos eso es algo muy bueno cada vez que bajan los cortos que hace bitcoin sube a ver si sigue venga que siga que siga así vuelve a tocar los 36.000 hay ahí un taponcillo pues a ver si es capaz de comérselo bueno por el lado negativo vamos a quitarnos vos guavi pero guavi hola qué ha pasado con guavi alguien sabe si lo ponen los comentarios sabéis lo que ha pasado con guavi porque ha pegado este pampeo porque a ver no es una cripto como para que lo pampe cualquier tonto esto es una esto es algo que ha habido algún fundamental alguna cosa que tenía ha habido mucho movimiento porque además tiene muchísimo volumen vale y al final se ha ido para abajo ya me contáis si lo conocéis vía bajando un 10% en un 10% raiden y ahora que veo raiden tenemos que ver raven coin ahora lo vamos a ver también que la tenemos pendiente que me lo habéis pedido en en la más en los tiburones sabéis que en el gente en tele es un teléfono y en disco tenemos tres niveles tenemos el de los toros que es el público donde entra todo el mundo aquí es toro todo el mundo está ahora aquí no hay nada de osos ni pollas doctor luego están los que están en el canal vip que son los tiburones y luego están los que están en la escuela la academia que son los cripto sharks vamos hemos dividido ahí por lo menos por tener ya sea algo positivo copón a ergo a ergo también vale por ahí gas el gas de neo bajando bueno y a partir de aquí las bajadas ya tampoco son tampoco son importantes mucho como media tabla no y por el lado de los positivos tenemos de ente bueno ya pasa algo parecido a un subido en importante pero bueno a este por lo menos está en verde jugó en un 19% que ha estado subiendo con un 50 una cosa así más o menos a ver 48 y pico sin 49 joder qué barbaridad ppt populus verse 13 muy bien además a la zona de que antes se le soporta la resistencia perdón resistencia resistencia vamos a ver si es capaz de pasarla pues oye fantástico waves muy bien waves otra vez tiene que cerrar esta mañana la hemos visto para y decíamos que es importante que cierre por encima de esta zona de resistencia tiene aquí tres tierras de aquí si cierras de ahí donde está ahora hacia arriba sería fantástico siguiente toque lo tenemos aquí arriba en 54 4 4 4 que puede donde está ahora a los 54 4 4 4 4 4 pues aproximadamente es otro 8 y pico por ciento otro 8 63 8 y medio pues mira joder fantástico nuls 10 por ciento y otra vez por el mismo esquema esto yo creo ha sido porque estaban subiendo han despegado y el bitcoin les ha hecho les ha metido así una colleja o algo tiene pinta no pero bueno bien suben bitcoin suben asaltcoins eso es algo que es interesante algo interesante link porque están subiendo contra el bitcoin ojo está subiendo contra bitcoin link intentando recuperar esta línea de tendencia ese canal vale que decíamos que bueno con toda la que ha pasado pues ha caído aquí para ahora si lo recupera y vuelve a tirar hacia arriba pero bueno primero tiene una zona horizontal que pasar que es esta que a ver que a ver qué tal pero bueno bien una recuperación del sisi pico buena es compound en otros seis y pico joder bien todos marcando venga nuestra línea de medias en verde a ver si empiezan a tirar y empiezan las medias a darse la vuelta y a tirar todo para arriba es lo que queremos que suba maker maker e igual zona de soporte más clara que el agua vale 6 por eso digo que si yo soy capaz de hacer un análisis y hasta acertar pues lo hacéis vosotros también vale solamente es cuestión de aprender la pregunta del millón que me habéis hecho alguna vez y que me hacéis bastante es que puede vivir de esto la respuesta es sí y no sin dudarlo a ver no es un camino de rosas ahí se sufre por el camino cuidado se sufre cava 492 fenómeno a ver si va por esta resistencia que ha pegado estos picotazos y es capaz de pasarla sería va llevando una línea ascendente con que la pase y luego respire apoyándose que esto es lo que buscamos vale lo que buscamos es subir con cierta seguridad es un escalón otro escalón otro escalón se apoye en este máximo y luego sea caso que lo pase se apoye en el escaloncito o que lo pase de golpe se apoyen escaloncito pero si lo hacen dos veces no pasa nada hay que tener esa paciencia y que tener y si es importante vale cardán lo estaba haciendo también muy bien esta mañana vale ha habido aquí una bajadita pero está recuperando la y lo estaba haciendo también muy bien contra el dólar vamos a ver cardano de bitcoin y cardano dólar aquí veis lo está haciendo muy bien contra el dólar se lo tenía yo aquí en pantalla de a prago bueno por esta mañana 145 muy bien fijaros que hemos estado en 130 130 145 enhorabuena los premiados porque estáis ahí con un 11 y pico por ciento joven qué bueno sí señor muy muy bien muy bien vale yo creo que dar más repaso a todo esto es tontería vamos a ver por qué me habéis pedido el raven no se me olvida vale no a ver aquí la debo de tener luego sí vamos a la red para papá rvn aquí está raven con bitcoin vale hablamos de raven porque el problema de la minería de etéreo pues parece ser que la recompensa va a ser menos entonces parece ser que raven al salir de la red y terío un clásico también podrían subir vale de momento técnicamente vamos a verlo en diario mejor técnicamente estamos en una montaña rusa que tiene un movimiento es la subida y un bajón parte de bitcoin desde este máximo a este mínimo donde empezó todo ahí vale y no se me dio la vamos a verlo aquí al cierre de estas porque va a ser un poquito más justo más realista pero bueno vamos al principio vamos a irnos a máximos vale vamos a decirnos lo que nos dice puro y duro vale que hemos perdido zonas y que una zona de soporte podría ser en los 142 aunque en raven puede hacer lo que quiera pero si nos vamos a cierres ya más serios a zonas medias más importantes tendríamos una zona vamos a marcarla además aquí para de posible entrada más nos viene bien porque parece que hay una zona de soporte y la vamos a marcar como soporte históricamente en esta zona si los tiene toda esta zona de de apoyos está 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 en ello está no pero está intenta intentar no perder esta zona creo que desde donde está ya se puede ir para arriba pero puede bajar aquí al si vas aquí para mí es una forma de compra muy clara por el movimiento no más poco más puedo decir sobre el raven no sé por qué te gusta ya me lo ponéis tampoco lo he seguido demasiado están cruzando todas las medias para abajo pero bueno nuestra línea de medias parece que está haciendo un apoyo está lateralizando bastante puede subir o engañar y hacer otro escalón todavía tiene fuerza para poder seguir bajando de más raven y ahora que aquí hizo un doble suelo 1 y 2 pero la diferencia de precio fue brutal pero luego como arrancó pero arrancó como todas en el primero de año con él cuando se fueron todas detrás de bitcoin poca leche más y solanita solanita que parece a lo tonto a lo tonto a calladita pero ojo así pasa la de 20 y tira para arriba en diario muy bien es una es una crack es una crack vale pues poco más podemos decir vamos a despedirnos un poquito con bitcoin donde tenemos aquí nuestro señor probabilidades ya hemos visto las que hay vamos a vernos en cuatro horas que me muero más primero habría que pasar pues esta zona verde en la que estamos ahora mismo pasarla bien pasar esta resistencia y a ver si es capaz de pasar a los 37 y medio por ejemplo vale sería una zona bastante bonita y si no pues la zona ahora mismo que tenemos esta línea de tendencia algún toquecillo ahí en la zona de 36.8 que bueno pues venderíamos una parte no venderíamos toda la mitad que queremos vender pero no estaría mal dentro de lo malo no estaría mal así que bueno pues si alguien no va a dormir esta noche que avise y vamos haciendo yo que sé una rave una rave una fiesta rave ahí unas personas unos drinkings y a pasar la noche alguna 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 que da la cena una especie de fuego de campamento así de estos de vamos a ampliar de esto si lo ampliamos y nos lo traemos en toda la línea vemos como aquí se apoyó aquí se apoyó aquí se apoyó aquí fue resistencia tiro para abajo y al final salió y apoyó es una zona bastante importante como aquí estuvo cerrando es una zona que sigue es estelita marinerita entonces vamos a ver si somos capaces de pasarla de momento el impulso ha sido bueno vale la operación ha sido buena y ya está por eso decíamos y qué bueno es tener dos cuentas verdad compañero pau es muy bueno es por estas cosas que luego no tengo por qué poner estoy sacando beneficios en la otra o si estoy en cortos pues estoy en cortos y estoy sacando un corto en la otra cuenta que no me deja hacerlo a la vez ni voy a entrar en opciones porque no me da la gana no voy a liarme lo que voy a hacer las cosas sencillas y mejor tener dos cuentas así que poca leche más señores señoras mañana más vamos a ver qué tal el qué tal el congreso personal levantamos por la mañana y si alguno no duerme por eso que avise que pongan las alarmas las manden los grupos y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y